Son refugios, verdaderos refugios, donde la tradición se puede mantener inalterable con el paso del tiempo. Las pulperías de la Argentina, que afortunadamente varias existen con el esfuerzo de mucha gente. Fue el primer techo cobijador que encontró el hombre en su difícil soledad pampeana. No sientas vergüenza de ser argentino, si por el camino un gaucho cruzas, las pilchas que usas son criollas, hermano, respeta al paisano que va a trabajar. Tan importantes fueron para el hombre de campo, que hasta el gaucho Martín Fierro, a través de su creador José Hernández, encontró en una pulpería la inspiración necesaria cuando decide contar su historia. Yo soy toro en mi rodeo, y toraso en rodeo ajeno. Alimentos y vicios eran los productos y circunstancias que el campo tenía a mano en la esquina. Hay gente en la zona que viene a hacer sus compras, a tomar sus copas, a pasar la tarde, como estamos pasando ahora, ¿no? A matar las tardes, y bueno, a consumir. Las costumbres se conservan todavía de antes, en el campo. Hay distancia, hay chacras, y bueno, está el peón, el rural, todavía se conserva. Un domingo en una pulpería era sinónimo de fiesta. Truco, payadas, taba, guitarreadas. Toda esta actividad se desarrolla en la pulpería de Cacho desde 1868. Y existía cuando estaba mi abuelo y mi padre, y después yo también lo seguí viviendo, todos esos eventos se hacían, es decir, cuando estaba mi abuelo se hacían, y mi padre, carreras sortijas, cuadreras, carreras cuadreras, bailes, donde el lugar de encuentro que era acá. Aprendan a jugar, por lo menos, aprendan a jugar, que esto es parte de la vida. No valió, fue suerte, pero no valió, porque no entró. También la pulpería era escenario de algún que otro duelo criollo. Su propietario, Buenaventura Céspedes, tenía una hija, Sosita, una joven hermosa, quien se enamoró de un esquilador de la zona llamado Juan McCarthy. Céspedes, celoso, tuvo un encontronazo a cuchillo limpio con el gringo, pero fueron separados a tiempo por unos parroquianos. Buenaventura Céspedes, contaba con una hija, y bueno, tuvo un problema con un parroquiano que frecuentaba la pulpería, que trabajaba acá en la estancia de Santa Catalina, en la época de esquila, un inglés, y bueno, realizaron un duelo entre el pulpero, que defendía a su hija y que no quería que tuviera relaciones con este hombre, ¿no? Con un inglés. Donde hubo copas y mujeres siempre hubo algún duelo, ¿no? La pulpería es muy concurrida en la actualidad, ya que además de la venta diaria, se realizan a menudo bailes y peñas folclóricas. Bueno, ahora se juegan las catas, hay peñas folclóricas que hallemos los sábados y domingos, hay guitarreadas, cantores que vienen y, bueno, y después hay picada para el turismo, que viene también mucho turismo, y para la gente de la zona también, que vienen, solamente no solo el turismo, sino la gente de la zona. La pulpería de Cacho de Catarina ha sido el escenario natural de pasajes de filmes. Son Segundo Sombra, porque en Segundo Sombra venía acá, lo atendía, supo frecuentar acá, Don Segundo Sombra, o sea, Don Segundo Ramírez, que es Antonio Areco, ir a Resero. Entonces pasaba por acá y estaba en la época de mi abuelo, en la década del 20, y pasaba y pasaba una noche, pero notaban acá la noche las chatas de bueyes, los reseros, y bueno, y así fue como Antín y Adolfo Viralde, el sobrino de Ricardo Viralde, pasaron por acá y todavía esto todavía existía, entonces decidieron hacer escena acá, donde venía Don Segundo Sombra, donde lo atendía mi abuelo, y ahí debuté yo como actor también, como pulpero. Me han venido del extranjero también a hacer películas, Alemania, Bulgaria, Italia, la radio, me han hecho reportajes de la radio de Italia, a veces de Londres, cortometrajes, todo. La pulpería de Cacho de Catarina, uno de los últimos mojones del hombre de campo en su difícil soledad pampeana. Como el gancho en los jardines, por eso mi samba tiene sororidad de clarines, por eso mi samba tiene sororidad de clarines.